La increíble muerte del estilista de las estrellas, asesinado junto a su madre. La envidia es un sentimiento muy arraigado en el ser humano. Se ha definido como un estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro, sean bienes, cualidades superiores u otra clase de cosas tangibles e intangibles. El diccionario lo plantea como tristeza o pesar del bien ajeno o deseo de algo que no se posee. En principio, desear tener lo que no se tiene es algo normal y, si se quiere inofensivo, es una especie de envidia benigna que puede impulsar a las personas a mejorar. El asunto es lo que ese sentimiento puede llegar a provocar en algunas personas particularmente macabras. La envidia maligna implica que esa persona puede llegar a hacer lo que sea por derrotar al envidiado. Y muchas veces ese desenlace es fatal. Mauricio Leal tuvo un ascenso meteórico a fuerza de trabajo duro. Apodado el niño genio del estilismo, se convirtió en el estilista y peluquero de las grandes estrellas en Colombia. Y para muchos, su visión empresarial le cambió la cara al negocio de la belleza en el país. Su trágico final se presentó inicialmente como un suicidio tras haber matado a su madre. Pero pronto, la verdad salió a la luz. El éxito del estilista más famoso de Colombia generó esa envidia maligna en alguien muy cercano. Algo que ni él ni nadie habría podido imaginar. Y que finalmente lo llevó a la muerte. Hola a todos, mi nombre es Héctor y tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. De servir café a crear un emporio. Mauricio Leal nació en Cartago, un municipio de unos 135.000 habitantes al norte del departamento del Valle del Cauca, en Colombia, el 24 de noviembre de 1973. Tuvo una vida acomodada en el seno de una familia dedicada al cultivo del café. Pero cuando tenía 16 años, sus padres se separaron y en rechazo al divorcio, su papá dejó de sostenerlos económicamente. Mauricio decidió entonces tomar las riendas de la casa y convertirse en el sostén económico de él y de sus hermanos. Entonces comenzó a trabajar repartiendo arepas en la madrugada. A bordo de su bicicleta, las llevaba a empresas y fincas entre las 3.30 y las 5 de la mañana, para luego irse al colegio. Al mediodía, tenía un segundo empleo en una compañía donde empacaba y repartía encomiendas. Así vivió durante casi un año, en el que solo dormía unas 3 o 4 horas diarias. Según Mauricio, esa etapa le enseñó a ser valiente, a conocer el mundo, enfrentarse a la calle y a prepararse para luchar por un futuro mejor. Posteriormente, se fue a vivir a Cali, uno de los principales centros económicos e industriales de Colombia. Allí se hizo amigo de unas chicas que tenían una peluquería. A él le encantaba el lugar y comenzó a trabajar de auxiliar en el local. Eso implicaba hacer de todo, lavar el cabello de las clientas, servir cafés, limpiar los baños y, lo más valioso para él, conocer el trabajo de todos los que están involucrados en una peluquería. Desde el inicio, tuvo talento y pasión por la belleza. Comenzó a maquillar, siguió aprendiendo y empezó a crecer y a destacarse. Su principal interés era hacer cada vez mejor su trabajo, por lo que se capacitó continuamente para estar siempre actualizado y a la vanguardia. Adicional a eso, como devoto de la iglesia cristiana, cuando atendía a una mujer, oraba por ella. Con mucho esfuerzo, a los 22 años creó su primera peluquería en Cali. Con el tiempo, y pionero en muchas técnicas, se convirtió en uno de los mejores estilistas de esa ciudad. Y 11 años después, decide irse a la capital, Bogotá, para seguir avanzando en darle un rostro distinto al mundo del estilismo y la belleza. Mauricio instauró un nuevo concepto de peluquería, que fue creciendo exitosamente y lo llevó a ser el estilista de personalidades de la farándula colombiana, como Fanny Lu, Shaira, Ángeli Moncayo, Carolina Cruz, Lina Tejeiro, Laura Acuña, Cristina Umaña, Andrea Serna y Andrea Nocetti, entre otras. Él quería ser visto como ejemplo e inspiración para otros emprendedores. Dijo en una entrevista pocas semanas antes de morir, que caer y levantarse era necesario para poder crecer, para pasar a otro nivel, y que eso se lograba solo creyendo en sí mismo. Mauricio transitó también un camino donde no le faltaron dificultades. Una de ellas fue una dolencia de salud que hizo que le reemplazaran parte del tórax con una prótesis. Durante 14 años sufrió lo que se conoce como pseudoartrosis, una enfermedad que se genera cuando un hueso no sana bien luego de una fractura. Los síntomas son parecidos a los de la artrosis, entre los que destacan la falta de movilidad, dolor, notar chasquidos y que se muevan los huesos de la zona, y en algunos casos, tener la zona enrojecida o incluso fiebre. Este padecimiento le causaba mucho dolor en la espalda y el pecho de manera permanente. Tras su operación, en 2017, no pudo ejercer directamente su profesión por casi dos años. Sin embargo, seguía al frente de su peluquería. Para Mauricio, el mayor obstáculo que puede existir es el miedo. Por eso, invitaba a todos a ser más grandes que los temores, tomar riesgos y seguir adelante. Una vez confesó que su mayor orgullo fue haber creado un nuevo modelo de negocio que llamó Peluquería Restaurante Lounge Bar, y que es toda una novedad en Colombia. De hecho, tenía pensado inaugurar una sede en Cajicá, una exclusiva zona a las afueras de Bogotá. Sería el primero de febrero de 2022, pero ocurrió lo inesperado. Durmiendo con el enemigo Mauricio, de 47 años, vivía en una privilegiada urbanización en La Calera, un municipio del departamento de Cundinamarca, a 18 kilómetros al nororiente de Bogotá. Allí vivía con su madre, Marleni Hernández, y desde mediados de 2021, también su hermano mayor, Johnny Erleal, de 49 años, quien se mudó porque estaba en proceso de divorcio. Tenían también un medio hermano, Carlos Andrés García Hernández, quien está preso por el delito de acto sexual con adolescente de 14 años. El lunes 22 de noviembre de 2021, Mauricio no llegó a la peluquería temprano, a pesar de que lo esperaban importantes citas de trabajo relacionadas con su incorporación como asesor en el Miss Universe Colombia. Tenía que atender a destacadas personas, y su agenda estaba llena, por lo que su ausencia era extremadamente inusual. Intentaron comunicarse con él varias personas, entre ellas, su directora de marketing e, incluso, la artista Fanny Lou, para que escogieran el vestuario para un evento. Pero Mauricio no respondía. En la peluquería, varias empleadas le pidieron a Johnny Erleal que se comunicara con él o que fuera hasta la casa a buscarlo. Pero él no quiso hacerlo. Decía que había salido del hogar en la mañana, y que simplemente su hermano y su mamá estaban durmiendo. Fue en la tarde que las empleadas finalmente le pidieron al chofer de Mauricio, Jair Ruiz, que fuera a su casa, y éste lo hizo en compañía de Johnny Erleal. Eran las 2.34 de la tarde. Johnny Erleal le entregó las llaves de la casa a Jair para que entrara primero. Lo que encontraron en la casa fue horrible. Sobre la cama de Mauricio estaba él con cuatro heridas de arma blanca y un cuchillo clavado en la zona abdominal, con sus manos alrededor de él. A su lado, cubierta con las sábanas y el cubrecama, su madre de 67 años, también con heridas fatales. En el lugar, había también una carta en la que el estilista supuestamente pedía perdón y decía, no puedo más. El mensaje que tenía la carta encontrada en el lugar de los hechos junto al celular y el cuerpo del reconocido estilista decía, los amo, perdónenme, no aguanto más. A mis sobrinos y hermanos dejo todo. Con todo mi amor, perdóname, mamá. Con esto, lo primero que se podía pensar es que Mauricio mató a su madre y luego se suicidó. Pero pronto las evidencias revelaron que lo ocurrido había sido un doble homicidio. Mauricio tenía hematomas en brazos y antebrazos, lo que indica que hubo un forcejeo. También se encontraron blisters vacíos de una sustancia llamada Zopiclona, que suele indicarse como un poderoso relajante y es usado especialmente por personas que tienen dificultades para conciliar el sueño. La policía procedió con las investigaciones. Una de las actuaciones de la fiscalía incluyó el allanamiento de varias de las propiedades del estilista, entre ellas el famoso salón de belleza que llevaba a su nombre, por un presunto caso de lavado de dinero. Según el fiscal colombiano, se estableció que Mauricio presentaba incrementos patrimoniales por justificar derivados de este hecho. El Estado tomó posesión del dinero de Mauricio como parte de esta investigación. Eran casi 1.600 millones de pesos colombianos, lo que serían un poco más de 400.000 dólares, en una cuenta los que estaban bajo la lupa de las autoridades. Su patrimonio ascendía a más de 4.022 millones de pesos colombianos, lo que serían más de 1.35 millones de dólares. Las miradas de los investigadores se centraron en el autor de los asesinatos, una vez descartada la tesis del suicidio. La trayectoria, potencia y cantidad de las puñaladas que exhibía el cadáver de Mauricio hacían imposible que él mismo se hubiera propinado las heridas que le causaron la muerte. En un principio, Jair, su chofer, estuvo bajo el ojo de la policía, pero pronto fue descartado gracias a una intervención telefónica y un chat. Entonces, se convirtió en uno de los testigos clave. Y todas las sospechas comenzaron a apuntar a alguien muy cercano. El hermano mayor de Mauricio, Jonier. Jonier también era peluquero e inauguró su propio salón en 2019. Con la pandemia, un año después de su creación, el negocio fracasó y, posteriormente, su matrimonio. Estaba en graves problemas económicos y, encima, en proceso de divorcio de Luz Helena Betancourt Mejía, con quien tiene tres hijos. Ante la separación, tuvo que recurrir a su hermano menor para seguir adelante. No solo se mudó con él, sino que se comprobó que Mauricio estaba pagando varias de las grandes deudas que tenía su hermano. Mientras tanto, la sociedad colombiana seguía conmocionada por el crimen y Jonier ofreció numerosas entrevistas lamentando la muerte de su famoso hermano. La captura El 14 de enero de 2022, los investigadores capturaron a Jonier por su presunta participación en el homicidio de su hermano y de su madre. Le imputaron los delitos de homicidio agravado por parentesco, por estado de indefensión y crueldad excesiva y ocultamiento, destrucción o alteración de evidencias. La investigación de la Fiscalía dio con pruebas y evidencias físicas que, en conjunto con las entrevistas que realizaron a allegados, establecieron que Jonier era el responsable del doble asesinato. Hubo también muchas inconsistencias en sus declaraciones. Finalmente, cuatro días después, en la audiencia pública ante el fiscal y el juez, Jonier aceptó los cargos. Jonier dijo ante la juez de manera personal, libre y voluntaria que aceptaría los cargos a través de un acuerdo con la fiscalía. Aprovechó la oportunidad para manifestar su arrepentimiento. Pidió perdón, antes que nada, a su familia e hijos, a las víctimas y a todo Colombia por los hechos acontecidos. Y se comprometió a que jamás volverá a acontecer una situación de tal magnitud. Jonier admitió su culpabilidad en la audiencia el 17 de enero, a pesar de que menos de 24 horas antes se había declarado inocente. Había dicho a la juez que no aceptaba ni aceptaría ninguna imputación de cargos y que jamás habría sido capaz de poner una mano encima de su madre y mucho menos de su hermano. Al día siguiente, sorpresivamente, reconoció los cargos. Según la fiscalía, Jonier asesinó a su mamá y a su hermano por motivos económicos. Su objetivo era convertirse en el único heredero de la fortuna de Mauricio y manipuló la escena del crimen para que pareciera un suicidio. Sin embargo, dejó una serie de pruebas que acabaron por inculparlo. Había comenzado a planificar el crimen unos cuatro meses antes, a partir del momento en que se mudó a la casa de su hermano. En ese tiempo, estudió cada paso de su hermano y de su madre, sus rutinas diarias y trató de obtener información importante sobre sus empresas. El 19 de enero de 2022, la jueza de control y garantías dictó medida de aseguramiento en recinto carcelario contra Jonier por el delito de doble homicidio, matricidio y fraticidio con las agravantes de indefensión y crueldad excesiva, así como el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Así los asesinó. El sábado 20 de noviembre, Mauricio entró a su vivienda a las 10 de la noche. Una hora más tarde, su hermano llegó a la casa. El domingo desayunaron y pasaron parte del día juntos, hasta que Jonier salió a una fiesta de la que volvió a las 11.37 de la noche. Alrededor de las 9 de la noche, Mauricio le mandó un audio a Jonier pidiéndole el favor de que le comprara unas galletas. Jonier le aseguró a la policía inicialmente que, tras regresar de la fiesta, saludó a su hermano y a su madre y se fue a dormir. Dijo que se tomó un sedante para conciliar el sueño. Pero, de acuerdo con las evidencias, en la madrugada del lunes 22 de noviembre, Jonier habría asesinado a su madre primero en la habitación de la mujer, clavándole un cuchillo por la zona umbilical unos 11 centímetros hasta llegar a la columna mientras ella dormía. La mujer murió de forma instantánea. Luego, Jonier se dirigió al cuarto de Mauricio y con ese mismo cuchillo le realizó punzadas en los brazos, el abdomen y la nariz. Se encontraron varios signos de cortes en la camiseta de Mauricio y lesiones en los glúteos. Jonier lo cedó obligándolo a tomar nueve pastillas de sopiclona y, bajo amenaza y causándole heridas con el cuchillo, lo obligó a escribir la supuesta nota de suicidio. Los investigadores determinaron que Mauricio estuvo vivo y sufrió durante algunas horas. Jonier lo golpeó en las piernas y finalmente le clavó en el abdomen el mismo cuchillo con el que asesinó a su madre. Lo hirió con tal fuerza en el abdomen que la hoja del cuchillo se quedó incrustada y decidió entonces ir a la cocina por otro cuchillo para continuar hiriéndolo hasta matarlo. En total, le hizo cuatro heridas en el abdomen, dos en el centro y una a cada lado. Posteriormente, llevó el cadáver de su madre al cuarto de su hermano y lo tendió junto al de Mauricio. Limpió la escena y quitó las sábanas de la cama de la mamá. En la terraza de su habitación se encontraron elementos de limpieza que no solían estar allí y, en su baño, rastros de sangre fresca. Jonier envió varios mensajes desde los teléfonos de las víctimas para que nadie se acercara a la casa y también para tratar de sostener la hipótesis del suicidio. Uno de ellos fue desde el móvil de Mauricio a su chofer a las seis de la mañana del lunes 22. Fue un mensaje de texto para decirle que no llevara a la empleada doméstica esa mañana y que él se quedaría durmiendo. Jair se extrañó porque Mauricio solía enviarle notas de voz en lugar de mensajes escritos y también porque era inusual que se quedara durmiendo. Igualmente, le escribió a su exmujer diciéndole que llegó a casa y Mauricio y la madre estaban dormidos. Jonier volvió a salir de la casa a las once cinco de la mañana para cumplir un compromiso familiar. A las once y veinticinco envió una nota de voz al teléfono de su madre con un cariño poco habitual en él según los que lo conocieron. El audio decía lo siguiente, hola mi madre hermosa, ¿cómo amaneces? Vi que durmieron mucho ayer, llegué anoche y estaban dormidos. Vengo ahora y siguen dormidos. Dios los bendiga. No sé por qué no se han levantado, pero avísame cómo sigues del dolor de la pierna, cómo siguió Mao del dolor y cómo va todo. Culminó. Un testigo en el proceso ha sido Esteban Buitrago, compañero y amigo de Mauricio. Esteban era una persona cercana a la familia que trabajó con Mauricio por más de ocho años. En calidad de testigo comentó que Jonier no estaba pasando por un buen momento económico y era Mauricio el que le ayudaba a solventar algunas de sus deudas, que sumaban más de 300 millones de pesos, unos 67.000 euros. Aseguró además que a Jonier se le notaba la envidia por su hermano. Tras el crimen, Jonier presentó peticiones al banco para tomar posesión del dinero en las cuentas de su hermano y su madre, tratando de obtener las claves para gestionar los fondos, partiendo del supuesto de ser el único heredero. Algunos de los bancos se negaron y bloquearon las cuentas. Las imágenes de sus visitas a las oficinas bancarias para hacer estas diligencias se filtraron en redes sociales. Jonier intentó asumir la representación legal de la peluquería de Mauricio, e incluso durante el allanamiento, la fiscalía incautó una considerable suma de dinero en efectivo que, presumiblemente, había sacado Jonier y que pertenecía a Mauricio. Nueva treta. Evaluación psiquiátrica. Aunque Jonier ya admitió su culpabilidad, este caso aún no está cerrado del todo. Todavía hay dos interrogantes. ¿Cuál será el destino de la millonaria herencia de Mauricio? Y ¿cuál será la sentencia que pesará sobre Jonier tras el acuerdo con la fiscalía para declararse culpable? La pena máxima podría ser de 48 años de prisión, pero la condena podría reducirse hasta la mitad por declararse culpable al iniciar el proceso. A comienzos de febrero de 2022, la fiscalía anunció que suscribió un preacuerdo con Jonier, encaminado a fijar una pena de 26 años de prisión, el pago de una multa de aproximadamente 200 millones de pesos, 44 mil euros, y un sitio de reclusión. En contraprestación, el asesino se comprometió a entregar detalles del crimen y su teléfono móvil, así como información sobre el presunto lavado de dinero en el que se usó la peluquería de Mauricio. La legislación aclaró que, solo hasta que el acuerdo sea presentado formalmente ante un juez de conocimiento, tendrá validez. La defensa de Jonier trazó una nueva estrategia. Solicitaron una valoración psiquiátrica del Instituto Nacional de Medicina Legal, con el propósito de demostrar una presunta inimputabilidad o incomprensión de lo que Jonier hacía en el momento del doble homicidio. Si se concluye que Jonier no tenía la capacidad de comprender lo ilícito de su comportamiento, no se podría celebrar el preacuerdo con la fiscalía porque él sería inimputable, y lo que procede por parte del juez es la imposición de una medida de seguridad y no una pena. Sin embargo, para los especialistas, la magnitud de los hechos, la premeditación y la manera en que planeó el crimen y luego intentó encubrirlo, hacen difícil concluir que estuviera en un estado de total incomprensión de sus actos. Algunos psiquiatras piensan que Jonier encaja en el perfil de sociópata, un trastorno antisocial de la personalidad en el que una persona no diferencia entre el bien y el mal e ignora los sentimientos y derechos de los demás. Son sujetos con tendencia a hostigar, manipular a los demás, tratarlos con crueldad o indiferencia y luego no mostrar ninguna culpa o remordimiento. El estilista dijo en una de sus últimas entrevistas que la forma de lidiar con la envidia era siendo ejemplo y dando amor, y además consideró que es un sentimiento natural que cada uno debe transformar. Dijo que en su corazón solo nacían bendiciones hacia las personas que hacen cosas grandes. Nunca imaginó que tenía tan cerca la peor de las envidias, y que ese sería su trágico final. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal. Gracias.